La noticia saldrá a primera hora en los periódicos. ¡Señor Ali, se lo pido! ¡Señor Ali, no! ¡Le he dicho que salga de mi camino! ¡No puedo dejarlo hacer esto! ¡No lo dejaré! Hoy en Madre... ¿Te metiste con alguien después de que me fui? No seas tonto. ¿A quién crees que estás engañando? ¡No te estoy engañando, por favor! Si no se detiene y sigue adelante con esa publicación, se lo aseguro. Yo misma lo mataré. Madre, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.